Para el sectorado, unidad 6. Comenzamos. Si esta evaluación te corresponde hacerla, tendrías que hacerla en tu cuaderno diario, porque en nuestro cuaderno de trabajo no han habilitado el espacio. Evaluación, unidad 6. Ahora comprobaremos tus conocimientos acerca de la biología. El desarrollo, pídele orientación a tu docente para realizar la siguiente actividad. Como mencionábamos, esta evaluación está en nuestro libro de texto. Al final, sigamos. Ahora comprobaremos tus conocimientos acerca de la biología. El desarrollo, pídele orientación a tu docente para realizar la siguiente actividad. Estructura del ADN, utiliza tu creatividad y dibuja la estructura del ADN con sus respectivas partes. Vamos a dibujar, este es un ADN con sus partes. Esto parece un resorte, digamos. Que van con sus partes, comienza aquí, por acá. Le colocamos sus nombres, surco mayor, surco menor, esqueleto, azúcar, azúcar fosfato, par de bases. El color rojo, base nitrogenada. El color rojo sería adenina. El color, viene siendo como marillo o anaranjado. El azul sería huamina. Y el verde sería citosina. Este es un ADN. Esto lo vamos a dibujar. Pasemos a la siguiente Explica cuál es la función de la sal, jabón, alcohol en la extracción de ADN Veamos El jabón ayuda a disolver la membrana celular Y se añade sal para romper las cadenas de proteínas que unen los ácidos nucleicos Liberando las cadenas de ADN El alcohol quita la grasa de la piel a sí mismo, aísla el ADN del resto de la célula Vamos con la siguiente Ciclo celular Explica con tus propias palabras el proceso de mitosis a tus compañeros de clase La mitosis es el proceso por el cual la célula replica sus cromosomas y luego los secreta Produciendo dos núcleos idénticos durante la preparación para la división celular Aquí tenemos a la célula Aquí se va a dividir Comienza el proceso Aquí comienza el proceso de extrangulamiento Y nacen dos células hijas, idénticas a la madre Veamos a ver, aplícame Sí, el dibujo solo es para aplicar Solo vamos a colocar las letras Así que ustedes también pueden hacer el dibujito para que comprendan mejor Aquí ya se va rompiendo la membrana celular La siguiente fase ya está en las dos células En el siguiente proceso se explica mejor Explica la diferencia entre mitosis y meiosis Utilizando el modelo que realizaste en clase Mitosis da origen a dos células hijas Y meiosis da origen a cuatro células hijas Aquí está la división Esta es mitosis Esta es meiosis Nacen dos y las dos dan origen a cuatro Ok, vamos a colocar la pregunta Puede ser esto, si gusta también pueden hacer los dibujos Reproducciones Elabora el ciclo de vida de haploide dominante Y alternancia de generaciones Vamos con haploide Los hongos Ciclo de vida haploide dominante Dibujamos el hongo El hongo libera espora Un cameto positivo y un negativo Aquí van Estos van ramificando Dibujamos siempre Se va ramificando De ahí sale el nudo y fal Selección de cuerpo De ahí otra vez va a brotar Se vuelve un adulto y vuelve la liberación de espora Vamos con el ciclo de vida alternancia de generaciones Aquí actúan dos tipos Tenemos la haploide y la diploide La planta es un helecho Veamos para comprender un poquito más Tenemos el esporocito Aquí en la hoja Tira los esporangios Los esporangios Siguen la meiosis La meiosis se reproduce en espora La espora va germinando Va creciendo Y comienza la mitosis Comienza a nacer la planta Y aquí se producen lo que son Óvulos y espermas Que comenzarán la mitosis Óvulos y espermas se fecundan Forman el cigoto Que da origen a la planta A los helechos Eso lo motiva en nuestro cuaderno de trabajo Explica los tipos de reproducción asexual a tus compañeros de clase La reproducción asexual se da Eso es lo que vamos a colocar Esto es lo que nos están preguntando Así que usted también puede hacer los dibujos Está la visión binaria o bipartición Cuando las células se dividen dando origen a dos células Está la gemación Cuando el ser tira parte de ella Para que se forme un nuevo ser Esporulación Cuando le damos la planta Tira Nuevos seres Para que ellos vayan creciendo En este caso solo tira una Aquí tira varias En el caso de fragmentación Cuando a la estrella de mar Se le cae un pedazo Y ese pedazo da origen a un nuevo ser Y a la que se le cayó un pedazo Le crece La parte que Que fragmentó Fragmentó Continuando Dice Cuatro Propagación vegetativa Elabora un resumen de los tipos de propagación vegetativa Puedes presentarlo en un cuadro Pero no lo vamos a hacer solo en resumen Más rápido Existen básicamente dos alternativas De propagación de plantas Sexualmente A través de semillas O asexualmente Mediante tejidos vegetativos Estos dos últimos Conseman la potencialidad De multiplicación Y diferenciación celular Para generar nuevos individuos Con partes vegetativas De la planta Recordemos que a una planta Le podemos cortar una parte Y esa parte se siembra Crece una nueva planta O también está la otra alternancia De cortar una planta E injertarse la otra Va a tener dos Bueno, esto se puede lograr En los que somos En las flores Hay flores de diferentes colores Si queremos que una planta De flores de diferentes colores Solo injertamos De un color a otro Y nos dará De varios colores Reproducción animal Realiza un resumen De los grupos De vertebrados Invertebrados Según su tipo De reproducción Y fecundación Los vertebrados Presentan sexos Separados La fecundación Puede ser interna En terrestres Y mamíferos acuáticos O externa En la mayoría De los acuáticos Salvo los mamíferos Que son vivíparos La mayoría De los vertebrados Son ovíparos Algunos Peces irrectiles Vibros Algunas Lagartillas Son ovivíparos ¿Qué significa eso? Que si nacen por huevo Pero cuando la hembra Va a dar a luz A los huevos Lo que es La lagartija La víbora O cualquier ser Ya está a punto De nacer No se queda mucho tiempo En comparación De un Cocodrilo Que tarda 75 días En nacer Tenemos también El zancudo Que en 48 horas Ya Sale el huevo Pero en 48 horas En este caso En el caso De la víbora Ya nace Con el cascarón Ya roto Los invertebrados Casi en su totalidad Son ovíparos Es decir Se produce Mediante colocación De huevo El macho Fecunda La hembra Aunque también Existe un grupo De numerosos Que mantienen Una reproducción Asexual Ejemplo Los insectos Son Son seres Digamos Como la araña Nace por huevo Macho y hembra Vamos a hablar De los asexuales Bueno Aquí tenemos Primero vamos a poner Hoy estamos hablando De los asexuales Medio de huevo O bíparo Tenemos Tenemos las arañas El cien pies O mil pies Tenemos el escarabajo Las mariquitas Las mariposas Tenemos Bueno Este no sé Qué tipo De animalito Este parece Un escarabajo Eso raro Este es una cucaracha Una mariposa Nocturna Una mariposa De día Tenemos Las hormigas Tenemos Las moscas Las libélulas Tenemos un saltamonte Mariposa Tenemos una avispa Tenemos el zancudo Más mariposa Sigamos Los principales grupos Invertebrados marinos Que son Esponjas Medusas Corales Cusanos Conchas Corales Pulpos Calamares Langostas Cangrejos Calamares Jaivas Erizos Pepinos Estrellas de mar Y mal Y galletas de mar Bueno Solo vamos a hablar De pocos animalitos Porque son un gran grupo De los que son asexuales Marinos Las medusas De la clase Hidrozoa Y esifoa Se reproducen De forma asexual Mediante gemación O estrovilación Para reproducirse Machos y hembras Liberan Espermatozoides Hablando De la forma Asexual Espermatozoides Y óvulos En el cual En la reproducción Sexual Tras la fecundación Se desarrollan Unas larvas Que originan Nuevas medusas O que se Asentrarán En el fondo Del marino Y formar Polípodos Así la mayoría De los animales Invertebrados marinos Son Por esporas Como diríamos En Vejamos Si todavía Tenemos El esquema Todavía La reproducción Está en el ante Y está ¿Cómo se le ponen Los invertebrados? Puede ser Por gemación Es por En este caso Es por Fragmentación La estrella Además Pierde un pedazo Sigamos Ya para terminar Bueno El crucigrama No se lo podría hacer Porque Eso sería Para su docente local Ya sería trabajo De él Dárselo A lo que Él les quiera Explicar Explica los tipos De reproducción Que se presentan A continuación Aquí tenemos Un cocodrilo Su reproducción Es sexual El macho Fecunda A la hembra Y nace un huevo Son ovíparos Los cocodrilos Nace huevo El cocodrilo El periodo De incubación Está entre 75 y 80 días Con la diferencia Que lo deja En un lugar Seco Se me olvidó Poner Eso lo pueden agregar Usted En un lugar Seco Mientras que El zancudo Es lo contrario El macho Fecunda La hembra Y esta coloca Los huevos Donde haya Donde haya agua El zancudo Es ovíparo Y en 48 Ahora ya existe Una larva Y en 8 días Más Y en 8 días Más Es un adulto Entre el periodo Del huevo Al adulto Hay 10 días Aquí van como De 2 a 3 días Esto tarda Entre Entre el día 4 al día 7 Tenemos esta parte Ya entre el 7 y el 9 Tenemos esta parte Aquí es el día 10 Eso es todo Hasta la próxima Aquí es el día 10 Aquí es el día 10 Y aquí es el día 10